¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un nuevo monotributo gratuito con acceso a créditos. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El gobierno de Alberto Fernández planea realizar un importante anuncio, un monotributo gratuito. Esta medida beneficiará a 4.5 millones de trabajadores informales, quienes, entre otras cosas, accederán a créditos. Los nuevos monotributistas podrán contar con aportes jubilatorios y recibirán una obra social. Este será un gran cambio en el régimen simplificado de la AFIP. Pequeños emprendedores tenían la posibilidad de adherirse al monotributo social. Sin embargo, la cantidad de adhesiones fue inferior a la esperada. La nueva idea de las autoridades es que se ponga en marcha un monotributo totalmente gratuito. Este nuevo régimen reemplaza al actual monotributo social. Los beneficiarios serán los inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, RENATEP. Ellos accederán al régimen simplificado para pequeños contribuyentes por dos años sin ningún cargo. Vencido ese plazo, tendrán que pagar el 50% del componente previsional. Para que esta medida entre en vigencia, se enviara un proyecto de ley. En él trabajan conjuntamente los ministros de Economía, Salud, Desarrollo Social y Trabajo y AFIP. Uno de los beneficios que ellos recibirán es el acceso a préstamos subsidiados. Esto permitirá que estos pequeños contribuyentes puedan financiar la puesta en marcha y mejoramiento de sus emprendimientos. Hoy en día, los monotributistas sociales no pueden acceder a los créditos cuentas a cero. Los mismos están disponibles desde la página de AFIP para monotributistas. De acuerdo a lo trascendido, Alberto Fernández haría hoy el anuncio. Se estima que la medida significará una inversión social de 13.500 millones. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.